Muere Arturo Arribas, el inolvidable actor de Hospital Central, en un incendio en su casa de Madrid este jueves por la madrugada. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasemos a conocer todos los detalles al respecto. Según múltiples medios de comunicación de Madrid, Arturo Arribas, actor de series como Hospital Central y al salir de clase, ha muerto en la madrugada de este jueves a los 56 años en un incendio en su casa de Madrid, más concretamente en el barrio de Tetuán. Cuando el SAMUR llegó a la vivienda, el intérprete se encontraba en parada cardiorespiratoria y no pudieron reanimarlo. Según han explicado el cuerpo de bomberos, el primer equipo que llegó a la vivienda pensó que el incendio se estaba produciendo en el tejado, pero al revisar los pisos entraron en el que había mucho humo y una persona tendida en el suelo. A pesar de que el incendio era de pequeñas dimensiones, el humo era bastante tóxico porque procedía de cableado y plástico. Se menciona también que se le habría practicado durante más de 30 minutos las maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada pero sin ningún éxito. Con relación al incendio aún las autoridades están investigando las causas del mismo. Hasta los momentos esta es la única información que se maneja sobre este lamentable hecho. Definitivamente una lamentable noticia, paz para sus restos y misma sentido pésame a sus familiares y amigos.